La Real Británica dio a conocer un raro video casero del año 1949. Aquí tienen la grabación que muestra a la reina Isabel II, la actual monarca, quien por ese entonces aún era princesa jugando con el príncipe Carlos, el que se casó con la princesa Diana. Recuerdan, apenas tenía unos meses aquí, era un bebito, ahora tiene 67 años. Eso les da una idea cuán antiguo es el video. El material se dio a conocer para celebrar el Día de la Madre, que en Inglaterra se llevó a cabo en el día de ayer. Ahí venga la mamá feliz, mirando a su retoño. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.